Y en cuanto lleguemos al Gobierno, pondremos en marcha un plan de fortalecimiento del Estado, tipificando el referéndum ilegal, la rebelión impropia sin violencia, prohibiendo los indultos a delitos contra la Constitución y creando el delito específico de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Le dieron a elegir entre el deshonor y el conflicto. Eligió el deshonor y tendrá el conflicto. Ya lo vio a las puertas de la cárcel y en su despacho ayer. Es usted, presidente de España, gracias a todos los que quieren destruirla. Y eso es ya todo lo que es. No se puede caer más bajo. Por eso, si quiere cambiar lo que es de todos los españoles, tendrá que dejar opinar a todos los españoles. Dimita, disuelva al Parlamento y convoque elecciones. Solo así podrá quizá indultarle la historia. Muchas gracias.